hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo el día de ayer digo día de ayer porque ayer no hice el vídeo para subirlo pero bueno pues es una skin que dura casi tres meses pues entonces quizás la gente que lo quiera o la quiera sacar pues podrá tener bastante tiempo para poder hacerlo el día de ayer salió el pack de inicio de temporada un pack de inicio de temporada pues que ya sabemos que en cada temporada pues pasando una o dos semanas de inicio iniciada temporada pues meten un nuevo pack pack que es el más económico de todos los packs que salen en fortnite y aparte de eso pues viene con la oportunidad de conseguir moneditas en este caso pues los pagos el siguiente se llama tegan la skin yo pensé sinceramente pensé que era una nueva versión de cristal obviamente no un estilo sino una nueva versión pero cuando ya se vio el nombre pues ya me quedé ahí digo bueno pues hubieran puesto cristal 2.0 cristal cristal streamer o alguna o algún nombre hubiera quedado mejor que tegan pero bueno le pusieron tegan y prácticamente es el mismo el mismo diseño de cristal aquí la gran diferencia pues es en las coletas y pero el diseño es prácticamente el mismo de hecho la la cristal tiene los mismos pantalones o parecido el diseño de los pantalones y por eso más que todo pensé que era la cristal digo le he hecho una cristal nuevo la skin está bastante bastante me bastante normalita y es entendible pues un pack de inicio de temporada no recuerdo cuál fue el último pack de inicio de temporada que uno digo ay este skin es espectacular porque la verdad es que los packs de inicio de temporada son para eso para para que la gente pues tenga la ventaja de subir unas cuantas ni unas unas cuantas cositas en su en su pase o en sus monedas para poder incluso para poder la gente que no consiguió el pase del principio pues pueda completar quizás el pase con las 600 monedas que vienen en este en este en este lote y el pack viene con la skin que bastante normal como digo viene con mochila y la mochila si es algo curioso porque tiene como una temática cromo el cromo pues ya lo abandonamos en hace dos temporadas y el junto con el pico no recordemos que la temporada pasada el turcomano el el puc cromado el la skin esta de la calabaza cromada pues tuvo la toda la temática cromada no bueno ahí tenía sentido porque habíamos salido una temporada cromada pero en este caso pues como que no tiene no tiene mucho sentido y más con este skin pero bueno se acepta y se entiende el pico está bien no es no es una maravilla y en general el pack está bien en otros packs han venido más cosillas pues han venido que el envoltorio o que algún gesto por ahí pero en este de aquí son simplemente es el el skin y los 600 pavos la verdad que yo siempre los recomiendo los packs sean buenas las skins o sean malas yo siempre los recomiendo porque pues es una ventaja poder contar con 600 pavillos que de la nada te pueden ayudar si que no has comprado el paseo no lo tienes pues a completar las monedas requeridas para esto y nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más muchachos chao has jugado de las sofazos todavía no estoy esperando subir los niveles suficientes en esta cuenta para poder ya estar un poco más holgado y bueno también se viene también fall que va a entrar nueva temporada entonces creo que yo me voy a tomar unos 15 días un mes siquiera hasta ponerme a jugar de las sofazos todavía está como agradable ese sonido metálico de este pico como agradable terminó todo mi homo le fallo más balas a los enemigos cuando los tengo ya eliminados en el suelo es bueno ese enemigo el que te mató para buscar a veces el fornay es muy callado pensé que iba a dejar de curar pero no lo dejó hacer no es malo pero tenía poca vida el fornay es muy callado no entiendo el término callado un hijo aquí 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 ¡Suscríbete! No sé por qué bajaron por una llama Por una llama no se baja, amigos ¿Será que este amigo me ayuda? Él está parado arriba ¿Será que está disparando siquiera? Tenga pa' que vuelva, tenga pa' que vuelva Tenga pa' que vuelva Tenga pa' que vuelva Para que vuelvas, amigo Vuelve, pues ¿Quieres más? Oye, bro, me tengo que ir Ah, bueno Dale, dale, no hay problema Te acaban de revivir, pero bueno Me hubieras avisado Unos segundos antes no vas a ver tu tarjeta Que me ponía en riesgo, por gusto No sé qué hace arriba de nuevo este amigo Pero me está causando la ruina Ay, pobrecito 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 Pobrecito, bananín Este no me engaña Este está por acá Yo lo vi 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 Cagando Vas a revivir Tú, ah No me engaña No me engaña No me engaña Eso lo tengo que matar Objetivo de vida No puedo morir Ante eso Ay, solo falta Ay, ay, ay Puta, pero Este de ahí Tarde o temprano Tarde o temprano vas a morir Amigo Amigo ratón Tú no vas a revivir a nadie Y tarde o temprano vas a morir Amigo ratón A ver a dónde vuela El amigo ratón haciéndole heroica Amigo ratón Qué gusto y qué placer Cgude unos Cgudelyn Spera Sal mojada Titul seller Uena